¡Hola! ¿Cómo andan todos? Espero que todos estén muy pero muy bien. Ahora quiero aclarar que para los que no me conocen yo soy Clarudo Carmo. Hace rato no subía vídeos, hace 3 años, que había visto un comentario que había puesto hace 3 años. Y nada, hace 3 años que no subo vídeos y vuelvo a comenzar de nuevo para volver a subir vídeos. Nada, era eso, para volver a subir vídeos y espero que les guste. Ahora decidí mostrarles la casita donde estoy viviendo, donde estoy con mi novio, mostrarles la parte de afuera, la parte de adentro de la casa. Así ustedes pueden conocer un poco más de cómo estoy viviendo y todo eso y espero que les guste. Me pareció un vídeo bastante tranquilo pero interesante porque hace tiempo que no grababa vídeos. Y quiero que ustedes puedan conocer más allá de todo esto, de lo que había dicho, puedan entrar a mi casa. Yo les abro la puerta para que puedan entrar a mi casa, conocer este, nada, para que ustedes también este... Nada, me pareció interesante, no sé si a ustedes les parece o no, pero bueno, a mí me pareció interesante así ustedes conocen un poco más y todo eso. Bueno, nada, ya estaba aclarada, que ya dejé todo esto en claro. Así que bueno, nada, este... Ahora vamos para mostrarles la casita, así que nos vemos ahí. Este... Quiero que sepan que yo tengo nada más que cámara delantera, cámara trasera no tengo, así que por favor, me lo tienen que disculpar. Bueno, voy a empezar con, primero, obviamente, mis plantitas. Yo me encantan las plantitas. Estas son mis plantitas. Me encantan las plantitas. Hago mis plantitas, que están así chiquititas. Estas son mis plantitas. Estas son, bueno, mi alogueras que se está ahí queriendo recuperar. Igual las tengo que cambiar de maceta, porque... Porque bueno, porque se está quedando chiquititas ya. Y acá están mis otras plantitas. Estas son mis plantitas. Estas son mis plantitas lindas. No sé si se logra ver bien. Pero son mis plantitas lindas. Bueno, esta es la partecita de... Mira que linda que es esta. Me encanta. Bueno, este... Después... Este sería la parte del techito de la parte de la casa. El techito de la parte de la casa. Y bueno, tenemos el fondo. Allá se ve que es todo campo. Esto es todo campo. Todo lindo. Ahí me encanta. Ay, justo me da el sol. Bueno, ahí. Se ve todo bien. Esa de allá es la casita. Ahí. Esa es la casita donde estamos nosotros. Después... Les voy a mostrar ahora por la parte del frente. También. Bueno, la verdad es que estaban acá desplazadas. Les quiero mostrar a mis perritos. ¿Qué está mi Poppy? 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 No me acuerdo. Mi hermana me lo había traído. Y bueno. Era para él ya en sí. Pero me lo terminé. Pero me lo llamé. Mi linda. Bueno. Después... Ahí. No sé si lo ven. El blanquito este. El viejito lindo. Este. Se llama Galvo. De silla negro. No lo regalaron con el nombre. No lo quisimos cambiar. Porque como el viejito. Como el viejito. Este. El sordito. Si. Casi ciego. Este. Tampoco va para cambiarle el nombre. Y que después. No se acuerde de. De su nombre. O sea. El no. No te. No te haga caso con otro nombre. No te acostumbres a un Galvo. No me parece lógico. Algo. Pero bueno. Algo. Le quedo. Y no le queda mal. Es poquito algo dijo. Y si. Bueno. Después. Como se ve allá. Al fondo. Esa es la casita. Donde yo. Estos. Y más para allá. Bueno. Más para allá. Se ve que es todo el campo. Y no voy a ir. Estos mirando por todo el campo. Pero más o menos. Les muestro. Algo. De lo. Uy. Trapé la cámara. Algo de lo que es. Allá afuera. Todo lindo. Bueno. Después. Tengo. A mi otra perrita. Chloe. Que ahora. Está. Tuvo cachorritos. Que no se los voy a poder mostrar. Porque está. En su casita. Y no se ve mucho. Pero ahora vamos a ver. Si se las puedo mostrar. Bueno. Después. Acá está. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé chiquita. Mi bebé chico. Mi bebé chico. Ella es mi bebé. La Nikki. La Nikki. Le hice. La Nikki linda. Mi bebé. Mi bebé. So bueno. Un bebé. Bueno. Acá está la escalera. Donde vamos a subir. Bueno. Ahora les voy a mostrar. Esta parte de adentro. Voy a prender la luz acá. Porque no se llega a ver. Bueno, este no sé si lo va a ver bien Pero bueno Bueno, entramos y lo primero que vemos Es la bachita Esta casera que hizo mi novio Para lavarse las manos y eso Acá lo único que le falta es el Como es el afuentón que va acá Para poder lavarse las manos y eso Pero nosotros lo usamos básicamente para sacar agua Así que bueno No teníamos para sacar agua Y él conectó todo para poder sacar agua Así que bueno, acá tenemos la cocinita Este cosa no Esto va acá Esto, la cocinita Después Bueno, acá están las Las cosas de la bachita Este Y Todas esas cosas Los productos de eso Acá tenemos Me tiembla la mano Acá tenemos mi otra plantita hermosa Mi potus linda que está hermoso Hermosísimo Mi potus linda que está hermoso Mi potus linda que está hermoso Me voy a mostrar también de este lado De este lado Son las mismas cosas Está todo sencillo Pero es lijo Pero bueno Este Tenemos de este lado Acá de la parte justa de la entrada Tenemos una mercadería y eso Este Bueno Y De este lado Bueno Ya tenemos Nuestro Nibito Nuestra camita Nuestra camita Nibito de amor Dijo Bueno Acá es un USB Nuestra cama Bueno Acá tenemos una lucecita Para poder prender Nibito de amor Pero creo que se ve mejor Sin la luz Ahí está el video Sí Bueno Este La fotito De Ahí La fotito De mi amiga Que me la regaló Vasito de agua Está lleno Miren está lleno Siempre me cargo Un vaso de agua A la noche Para poder tomar Y no tome nada Hay veces que no tomo nada Bueno Algunas cosas Ahí que tenemos Y no se te da río Después Acá tenemos Un hermoso corazón Que me regaló Mi novio De luz enamorado O para mi cumpleaños No me acuerdo Me va a matar Pero bueno Este Bueno Me la regaló Él Después tenía Este Otras luces Acá Unas luces Que van con Ganchillos Gracias 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 Acá estaba el alfoncillo Donde ya les mostré El alfonso Bueno Esto es todo el alfonso así que bueno, nada esa es mi casita, ese es mi nido así que nada, quería mostrarles esto para que ustedes puedan entrar un poquito más en mi vida, dijo para que puedan conocer y todo eso, y espero que no sé, me pareció buena idea mostrarles un poco en donde estoy, donde estoy viviendo este como para empezar para que me puedan volver a conocer dijo, un poco más de donde estoy y eso, y espero que nada que les haya gustado mi casita, y si no les gusta no pasa nada, porque a mi me gusta mientras no gusta a mi novio está todo bien, dijo, pero bueno nada, esa era mi misma ah, esperen, me faltó mostrarle a la Chloe a la Chloe y la perrita que tuvo que se estaba diciendo no sé, lo mostré no sé si se va a ver porque, ves, mi novio hizo algo casero como para que ella se quede acá, con ladrillos espero que se vea no, no se va a ver hizo con ladrillos y ella está acá ¿y tú? ay, miren lo que son hola, Chloe ¿qué pasa Chloe? ¿qué pasa Chloe? está con los cachorritos, mi amor ¿eh? está con los cachorritos ay, qué lindo qué lindo bueno, ella tenía el colchoncito que lo habíamos puesto pero lo rompió todo bueno, y se lo tuve que sacar porque no le pareció más cómodo el piso que el colchoncito así que bueno ahí quedó si ella se siente cómoda así no le podemos decir nada ¿no? bueno, bueno no sé si se logró ver a Chloe ahora después me voy a fijar a ver si se logra ver pero bueno eso es todo nada conozco un poquito más y bueno, nada este yo quiero ¿qué les pareció? quiero saber qué les pareció la casita este a mí me encanta el campo no sé si a algunos les gusta el campo o a otros les gusta más el pueblo a mí me gusta bueno, las dos cosas el pueblo o el campo pero el campo es otra cosa es la tranquilidad está lindo así que bueno nada espero que nada que me comenten a ver qué les pareció la casita este y nada hace ya como les digo un año y algo que me vine a vivir acá con mi novio y bueno estamos muy bien juntos así que estamos bien eh bueno nada espero sus comentarios y bueno nos vemos en el próximo video que va a ser mucho más de otra cosa yo ahora quise hacer esto para que ustedes sepan un poquito más y conozcan un poquito más así que bueno nada nos vemos en el próximo chao chau chau ¡Gracias!